Ya tomé la decisión, decidí olvidarte, tantas noches de pasión, que ahora quedan en nada. Y siempre con inspiración, Rúctor Jiménez y los Padridos del Perú. Ya tomé la decisión, decidí olvidarte. Ya tomé la decisión, he decidido olvidarte, tantas noches de pasión, que ahora quedan en nada. Tantas noches de pasión, que ahora quedan en nada. ¡Suscríbete al canal! Se me rompe el corazón, terminarte para siempre. Se me rompe el corazón, terminarte para siempre. Es difícil derrumbar lo que en años construimos. Es difícil derrumbar lo que en años construimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!